Música Si te quieren divertir Conectarte con primo Solo tienes que vivir Un verano en Nueva York Te levantan dentro de guías Los amigos caprichosos Te llevan para las villas O a la montaña de los ojos Luego a la gente en un barco A la playa de ocho en brillo La fiesta de malo subido O en la popa o en un charco Si te quieres divertir Canto y comprimo Solo tienes que vivir Un verano en Nueva York Con la montaña de los ojos Los amigos caprichosos Te llevan para las villas O a la montaña de los ojos Luego la gente en un barco A la playa de ocho en brillo La fiesta de mamacillo O en la popa o en un charco Un día en un barco Un día en el barco me dijo Un verano en Nueva York Te diré lo ven y hago ser bonito Un verano en Nueva York Porque vengo acompañado por mi cojillo Un verano en Nueva York Un saludo a mi pala de la gente Un verano en Nueva York Eso es así que cuando tu casa se enciende Un verano en Nueva York Amigo mío de este chavaquito Un verano en Nueva York Y yo le digo que todavía no voy a tener mi maraca Un verano en Nueva York Ese es mi pana de la verdad Un verano en Nueva York Y como no se va a gozar aquí en Nueva York Un verano en Nueva York Lumba vuelta en el parque central Un verano en Nueva York O en el peligro de la tierra van a temblar Un verano en Nueva York Cuando me escuché aquí cantar Un verano en Nueva York Lo suen tanto los sonidos y los rumpelos Un verano en Nueva York Yo le digo que es μαe en Nueva York Un verano en Nueva York Es aburrido como poner tu cuerpo a su lugar Un verano en Nueva York No, 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 no me lo quito badass Un verano en Nueva York Si tú no sientes bailar y no sabe gozar Un verano en Nueva York ¡Esto se corte por el Señor! ¡Un verano es Nueva York! ¡Ajá! ¡Un verano es Nueva York! 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 ¡Hey! ¡Vaya mi gente! ¡Te lo pido, te lo pido! Y nadie ¡e lo pido, te lo pido! ¡Oh! ¡Gracias! 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 Thank you guys for being with us! dragon ryan Jose Gruvera, thank you for all showing you supposed to join me my more friends ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!